En la noche de jueves 2 y viernes 3 de febrero de 1989, varios militares comenzaron la operación 33 que tenía como objetivo final de derrocar a Strasner. Ocho meses y 17 días después de la visita papal del hoy San Juan Pablo II en mayo de 1988, los militares oyeron la voz del mismo papa y desarrollaron la citada operación para derrocar al tirano. 27 años después, la cultura corrupta del estrosnerismo sigue tan vigente que hasta se observan esfuerzos del gobierno para combatirla de raíz.